¿Qué onda carnares? ¿Cómo están? Aquí Jaime bien comentando Desde pues un pequeño video que haría hacer carnares Y es armar, bueno voy a escoger componentes para una computadora gaming Voy a hacer esto, ya sea de varios precios Los voy a clasificar en esto, no alto, ni media, digo ni baja, ni media, ni alta gama, ni media alta, ni media baja No, 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 aquí simplemente voy a hacer diferentes tipos de computadoras en este tipo de videos Ya sea tanto de AMD y tanto de Intel, ¿va? Bueno, aquí como pueden ver ya estuve checando una otra configuración bien oprocesadora La configuración que ahorita yo les voy a dar en cuestión de software, digo de hardware, güey Es va a ser más que nada AMD, ¿ok? Más que nada por el ajuste del precio del bolsillo Es porque AMD es más barato que Intel Pero sin embargo no significa que sea, digamos, de cierta manera Más este... ¿Cómo es que quisiera decir? Más chef AMD que Intel Y bueno, vamos a empezar por el procesador Yo ya estuve viendo y testeando un poquito de procesadores en cuestión de AMD Y déjenme decirles que los más chingones en cuestión de AMD Son los AM3+, ¿ok? Son los que exigen mucho Digo, son los mejor adecuados Bueno, y apartan igual exigen mucho En cuestión tanto de economía Pero de requisitos Pero en cuestión de economía exigen menos con Intel, ¿ok? Aquí tenemos tres, cuatro tipos AMD Que son los famosos FX Tres serie AMD, ¿ok? Vamos a abrir los tres Y, oh, ¿qué crees? O sea, van de ceros, ¿qué les gusta? Dos mil pesos A... Tres, cuatrocientos O sea, al menos este AM3 más de 3.5 GHz de transferencia Está muy chido Su máxima es 4.1 No le pidan una gran velocidad de transferencia, carnal Esa neta Aquí tiene seis núcleos Tiene ocho de caché Procesadores de fabricación De treinta y dos nanómetros Creo que así significa eso NM Y solamente es Requiere 95 W, ¿ok? Esta era de tres mil trescientos veintinueve Tiene Su velocidad normal es de 3.7 Su máxima es de cuatro Ocho núcleos, carnal Ocho de trabajo Doce megas Doce megas de caché Y pues como pueden ver A más caché Más Más Wax requieren Aquí vamos a escoger Uno no tan alto En cuestión de precios Pero tampoco tan bajo En cuestión de esto Que yo creo Que el indicado El indicadísimo, carnal Es Es A ver, aguanten Aún cuestión de precios Yo todavía está allí Estuve testeando Y yo estuve checando A ver, a ver Yo creo que Yo creo que Este Para los que apenas van empezando Este Estaría más que bien Seis núcleos Ocho de caché Su velocidad Está bien Yo creo que con seis núcleos Para que Para Alguien que va empezando Aquí en YouTube Y no quiere gastar demasiado Es la mejor opción La neta Siempre que hagan esto No se dejen guiar mucho Ay, chequense Esto llevo con arriba Incluido Toda la madre Este No se dejen guiar tanto De que hay Interes mejor Créanme que hay muchas computadoras AMD Buenas Y disculpen si Como que jadeo O esto Me escucho algo fatigado Carneles Pero es que acabo de hacer ejercicio Y siento que me carga Panfiro Carneles Porque Subí mucho de peso Pero Ah, eso no hay pedo Ahora AMD Estas carneles AMD AMD M3 M3 No se dejen guiar tanto Por el precio O sea El precio No Muchas veces No es lo más Conveniente Pero bueno Vamos a ver Algo Una Que a mi me gustaría mucho Con este procesador Que yo creo que sería Los componentes Más caros En cuestión de Tarjeta madre Procesador Y Tarjeta gráfica Vamos a escoger Este carneles Va Esta tarjeta gráfica Yo ya estuve Checando Estuve viendo Unboxes Reviews Y Déjenme decirles Que No le pide nada A una Bueno A otras Otra marca Ok A una Intel De cierta manera Trae este Esox Para Bueno Mejor vamos a ver Sus especificaciones Ok Tu 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 Hagan ejercicios Cabronos No están nada más aquí De huevones Están editando Miren Es una Para Socket M3 Chequen muy bien Esto Siempre chequen Que tipo De Socket Tiene Esta página Me gusta mucho Porque si se van A la parte De abajo Este Pueden checar Lo que es Este Donde los pueden Contactar Para preguntar Si este Es Este M3 Más Ok Porque Lo que a mi Ya me explicaron Porque ya me pasó Es que la página No registra Bien el Más Ok Esta Muchas veces Aquí no lo registra Y Hay Y Y Y Y Y Y aquí en las especificaciones No lo registra Ok Soporte de video Chequense Compactible con Nvidia Quad Compactible con AMD Quad GPU Cross Farid Osea Tenemos Para todo Cantidad Mamoya Máxima Son 32 Gb Tampoco exigen Tanto Soporte la Fracuencia Máxima De la Mamoya Este Viene Topeada No se como Quitar esto Pero yo creo Que con esta Velocidad Para empezar Es mas que Suficiente Ok El Sox Mamoya 4 Veo muy bien Puertos PCI Express Son Dos puertos Aquí si me dececcionó Porto PCI Son los puertos Armamos Almacenamiento SATA Ok Soporte React Muy bien Ok Esto es para Inalámbrico Puertos Son los YACS Puertos Para Modo Y TACRARO Sistemas Aperativos Que soporta Y Formatos ATX Yo creo Que esta Para los que Apenas Van Empezando Y no Quieren Invertir Mucho Esta Esta Muy bien Carneros Es algo Que yo Se los Recomiendo Ya estuve Checando Precios Demasiados Hasta Checando Como ya les dije Este Reviews Inboxing Características Todo esto Y bueno Vamos a ver Que tipo De la memoria DDR3 La metemos Desgraciadamente Para mi mal gusto Ya casi Esta pagina Esta ofreciendo Mucho Nuevas Memorias Ok Como Este Las ¿Cuáles son Estas? Las CoreSight Pero A mi me gusta Mucho Lo que es Intel Digo Intel Pendejo Este Lo de HyperX Así que Vamos a tratar De buscarles Memorias HyperX No es que me case Con el huevo HyperX Carnales Pero Este Pero pues Si Carnales Tengo mucha Confianza Yo a este tipo De memorias Y bueno Aquí tenemos Tenemos Dos Oxenios En este tipo De memorias Ok O comprar Unas Que tienen Un bus Un poquito Ya más alto O comprarles Un bus Bajo Va Aquí como pueden Ver Esto es En monada Mexicana Carnales Este No No tienen Un precio Muy alto Vamos a Comprar Estas Que son 1600 Hasta Se podrían decir En el tope Mínimo Digo Hasta Entre el tope Mínimo Y el tope Máximo Pero yo creo Que con 8 Gigas Esta computadora Se arma Sin pedos Va Y lógicamente Va No vayan A Carre Digo Este No se Como ahorita Lo que a mi Me esta pasando Que quiero Streamar Y no puedo Justamente Porque mi computador No dará ancho Va Lógicamente Este computador Solamente va a ser Netamente Para jugar Y grabar No para Streamar Va A ver Ahora vamos Con la tarjeta De video Y bueno Lo que a mi No me gusta Esto es que No tiene Este Un agrandamiento De De precio Y todo eso Como lo vio Pero Créanme Que Da Muy buenos Precios Ahora Vamos A ver Cual 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 Vamos A escoger Una Matapaciones Va Una Kitapaciones Esta es A 330 Esta es La que yo Tengo Esta A sus 730 De 2 GB DDR3 PCI Osea La neta Créanme Que funciona A toda Madre Me acorre Dragon Borzano Me acorre Access Screen Ro Access Screen Syndicate Este Me acorre Bios La neta Para mi Mis respetos Para esta Carnar Van a decir Es que Carnar No tiene Muchos Mejoros A transferencia Pero Carnar No pidas Tanto Este Es el Computador Solamente Va a ser Netamente Para jugar Y grabar Ok Netamente Para eso Va No pidan Streamar Porque Si no Ya se Chinga O ya se Que se Chinga La tarjeta Grafica O hay Procesador Ok Ahora Ahora Vamos Con Anfriamientos Para Con el Disipador Que quiero manejar Como Anfriamientos A ver No se Por que Lo manejan Así Pero bueno Aquí Carnes El que yo Tengo Es este Y créanme Que Muchos Aquejan Ana Pendejo Es este No La realidad Es este Aquí Tienen Un poquito Más caro Es el 212 Evo Este Créanme Que muchos Aquejan Que es muy Pinche Escandaroso Créanme Que no O sea Es un Ventilador Que sinceramente Es Sinancioso Aunque muchos Dicen Ay no Manches Es que Esa Cosota De este De Ventilador Este Estoy Viendo La diferencia Y la cosa Es que Esta Sus piezas Son de Metal Y este No Hace Práctico Y tiene Estas Madres Este Separadas Pero bueno Muchos Dicen Que Es O sea Que no Se puede Va Pero Si se puede Este Trae Un Adaptador O sea Lógicamente La parte De Atrás De La tarjeta Gráfica Digo La tarjeta Este Madre Se la van a Tener Que quitar La van a Tener Que Poner Esto Y Para Que Se Adacte Esto O sea Es Un Desmadre Pero Créanme Que Vale La pena Carnales Lo único Que Yo No Me Explique Es Para Que Sirve Esto Hay Hay Si Me Lo Pueden Explicar Se Les Agradecer Vamos A Añadir Este Como Pueden Ver Ya Tenemos Que Es Toda La Computadora Pues Ya No Mamen 7600 Este Y Ahora Vamos Por Lo que Es El Gabinete Por El Gabinete Esta Tarjeta Madre Si No Me Recuerdo Es Esta ¿Verdad? Este Es ¿Qué Tipo De De Esta Es Es Un ATX Ok Ahora Vamos A buscar Un ATX Pues Desgraciadamente Carnales En Esta Página No Mucho Pero Si Podemos Aprovechar Lo Que Está Aquí Que Es Este Que Es Este Que Es Este Ok Como Podrán Ver Este Tiene Un Buen Espacio Para Meter Todo Netamente Todo Y Esta Chido El Modero Este Es Un Poquito Más Robustito Pues Sinceramente Está Muy Bien Aquí Les Cabe Todo Lo Que Estas Quiero Meter Sin Pedos O O La Neta Sin Pedos Carnales Ok Y Chéquense Es una Kitis Y un Mini ITX Osea Puedes Matarle A los Dos Es un Negro Tiene Poitos USB 3.0 Máxima Actual De Disipador 185 185 Que Milímetros Y Nuestro Procesador Digo Nuestro Recipador No Trae Para Así Que Ah No Miren 128 131 Y 35 Osea Sin pedos Entra Va En Este Y Pues Este Es Una Esta Si Es Una Mini Torre Pero Mini Y El Vantaje De Este Carnales Es Que Tiene Esto Esta Randajita Que No Permite Que Se Pase Para Atrás Pero Pues Esta Muy Caro Ya Cuestiones De Precios Yo Creo Que A verga Un Peso Medio Este A huevo Ay Miren Este Chequense Esto No Había Visto Esta Que Tiene Su Protección Que Ahora Este Esta Sin Pedos Ahora Ya Tenemos Disipador Tenemos Casi Todo Los Gabinentes O Las Torres Este Siempre 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 Carnales Chequen Que Tengo Una Buena Ventilación Ok Como Este Podemos Ver Sin pedos Entra O sea Sin pedos Carnales Que Yo creo Que Ahora Que Arme Mi Próxima Computadora Este Es el Que Voy A Comprar Ya Neta Me Gusto Me Gusto Pinche Madero Pero Bueno Ahora Que Vamos A Hacer Que Otra Cosa Vamos A Hacer Vamos A checar Nuestra Energía De pendejo Aquí no era Nuestra Fuente De Poder Carnales Ok La Fuente De Poder Es Muy Muy Cabrón Que Le Tengan Al 100 Ok No Se Dejan Guiar De Que 480 Wax Por 190 Y 200 Pesos Nel We No Compren Cosas Tan Sencillas Porque Si no Se Les van A chingar Esta Por Ejemplo O sea Que Yo Tengo No Está Certificada Por Desgracia Pero Pues De Lo Que Tiene Que Dar Sinceramente No Pido Más No Pido Menos Dar Lo Que Tiene Que Dar La Neta También Chequen Que El Modelo Que Ustedes Tengan Sea De Acuerdo A Tipo La Torre Porque A mi Me pasó Que La Primera Que Compré Era Una Mini ATX Digo ITX Y Vergas Wey Y no Le Quedó Muy Bien Que Digamos Yo Pienso En Esta Si En En Funtos A Poder Créanme Que Si Tienen Que Exagerar Un Poquito De Presos Porque Eso Que Van Mantener Viva Su Este Su Computadora Ok Si Si Tienen Que Exagerar Pero No Tanto Cabrones Yo Creo Que Como Cuál Estaría Buena Cuántos Se Poder Echernos Chequen A Ver Estarme Mictac Por Lo que Estoy Viendo Serán Muy Buenas Cabrones Así Que Vámonos A Escoger Esto A Ver Forradito Como Que No Me Gusta Siempre Voy Chequense Que Los Conectores SATA Sean Los Que Ustedes Requieren Ok Porque A Me Paso Que Ya Que Les Dije Trae Creo Que Cinco Conectores SATA Y Me Estoy Viendo Pesado Porque Tengo Cuatro Discos Duros Y Tengo Dos Unidades Ópticas Pero Nada más Tengo Conectada Una Pero Bueno Este Yo creo Que Está Bien Carneros Sin Pedos La Nete Este Les Va Les Va A Rendir Mucho Y Ahora Me Está Faltando Algo Muy Importante Que Porque No Me Recuerdan Cabrones Pero Bueno Los Discos Duros O Los High Driver ¿Dónde Están Estas Mamadas Almacenamiento De aquí Debe Estar Ahora A ver SSD Vamos a escoger Un SSD Y Un Normal ¿Por qué SSD Jaime? Porque Algo que Siempre Deben De checar Que Les Prestan Bien Putos Altos A Los SSD Es Que Este En Uno Deben Tener El Sistema Aperativo Y En Otros Y En Los Demás Todo Su Despedor Re Carneres ¿Va? Ay Miren El Que Tiene El Capón 16000 Varos A la Mierda Pero Lo que Pueden Hacer Es Comprar Un Porque Me Saca Los Ciscos Duros Externos No Entiendo Ok Carrero Que Me Haga Sacar Los Externos ¿Qué Puedo Con Eso Carna ¿Por qué Me Sacas Por Los Externos Cabrón Tarjeta Sostenible Lectores Amomoy Fanta Ratón ¿Le Dí ¿Le Dí En Externos Carneres Pues ¿Quién Sabe? A ver Vamos a Ver Por Acá Aquí Están Los Que Me Gustan Ok Yo Siempre Lo Que Trato De Hacer Carneres Es En Manos Yo En Uno De A ver Si Se Nota Chequen Estos Son Mis Discos Duros Ahí Como Dije Tengo Cuatro Ahí Está Tengo Cuatro Uno Que hace 500 GB Tengo Instalado Discos Duro Bueno El Procesador Digo Este Sistema Imperativo Y Programas En Este Tengo Cosas Que Este Que Me Van Pidiendo De Square Y Todo Eso Ya Por Si Como Casi No Lo Lo Uso Pues Tengo Un Poquitito En Cargar Que Son Cargas Extras Descargas Que Tengo De Mega Videos Reducidos Tareas Que Aquí Tengo Y En Este Otro De 500 GB Tengo Todos Los Go Que Estoy Instalando Ok Así 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 Yo Recomiendo Que Por Lo Menos No Tenga Tantos Discos Duros Porque Si No Su Computadora Va Estar Todo El Tiempo En Checa La Sino Que Por Lo Menos Carneras Tenga Repartidos Sus Cosas Entre Todos Sus Discos Duros Ok Y Por Aquí Estoy Viendo Que Puta Madre Están Todos Bien Pinches Caros A Ver A Ver A Ver A Ver A Ver Ver Ahora Esto Está Chido Bueno Como Aquí En Esta Página No Me Compras Ok Ok Vámonos Otra Página Que Esta No Me Compras No Me Llen Del Todo Aún No Sale Un Vivo Carneras Ok Yo Lo Que Hago Es Igual Checar Precios Con Una Y Otra Porque Lo Que Muchas Veces No Tiene Un Vivo Tiene Ok Y Aquí Vamos A Almacenamientos HD Internos Fácil Cabrón Sin Pedos O Como Estar Al Vivo Igual Es Que Te Ofrecen Una Gran Variedad Ok Aquí Yo Les Aconsejo Que Compran Este De Un Cuarto De 250 Gigas Ok Van A Decir Es Que No Tiene Sata 2 No Tiene Una Este No Tiene Buenas Revoluciones Por Minuto Y Todo Eso Si Ya Lo Se Pero Por Eso Este Solamente Va A Ser Para El Sistema Operativo Y Programas Carneres Para El Otro Nos Vamos A Decir Un Poquito Más Ok Para Armar Una Este Sata Lactops No Mames Este No Este Para Armar Una Computadora Siempre Tienen Que Saber Que Van A Gastar A Huevo Siempre Siempre Chequen Eso Osea Que Huevo Van A Gastar Algo Esas Dos Teras Ay Si Ahí Está Barato Yo Yo Creo Que Vamos A Comprar Este Osea Dos Teras No Mames Osea Con Dos Teras Borramos Este De Aquí Sin Pedos Y Ahí Está Como Pueden Ver Una Una Computadora AMD Graneta Sale Mucho Más Verete Caracas Chequense Aquí Aquí Ya Tengo Diez Mil Dos Cientos Va Vámonos A C Aquí Está Vámonos A Puta Madre Esto No Vámonos A Nuestra Calculadora Y Vamos A checar Son Diez Mil Dos Cientos Son Diez Mil Tres Cientos Puta Madre Ay Ya Señor Como Vamos Vamos A ponerle No me Acuerdo Que Cero En Mi Computadora Es Este Es Para parar Y Comenzar A grabar Que Mamadas Diez Mil Tres Cientos Más Esta Mamada Que Son Ay Guay Este No Es Más Este Disco Lo Entera Sin Más Otros Mil Tres Cientos Vamos A darle A Aquí Mil Tres Cientos Ahí Está Son Once Mil Seiscientos Que Son Unos Cuatro Cientos Ambios Pobrosos Son Doce Mil Varos Tan Sectable No Unos Doce Mil Varos Bien Todo Al Pedo Está Super Bien Siendo Que Con Intel Doce Mil Pesos Apenas Te Alcanzaría Para Tarjeta Gráfica Procesador Y Este Tarjeta Madre Y Bueno Carna Espero Que Desarga Usted Voy A Hacer Otra De Un Mono El Precio Voy A Hacer La Que Yo Tengo Pero Con FM2 Más Ok Porque Mi Socket Es FM2 Y No Es Muchingón Que